A partir de las 9 de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura, el programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Últimamente, en este país se utiliza una expresión muy popular, utilizada por los aludidos, ellos dicen yo no tengo cola que me pisen, entonces eso hace referencia, cuando no tiene cuentas pendientes o ningún motivo en su vida que le avergüence, nada que se le pueda echar en cara. Entonces yo quiero saber, si nosotros no nacemos con un manual en nuestras vidas, de cómo vivir la vida, de cómo hacer las cosas, simplemente aquí estamos experimentando, tratando de llegar al éxito, ¿por qué razón utilizamos yo no tengo cola que me pisen? ¿Qué es cola que te pisen? ¿Cuáles son las cosas que te avergüenzan a ti? Que tú dices, que una persona dice, tú tienes cola que te pisen, cállate. Entonces es una de las expresiones que están utilizando muchos comunicadores ahora, para poder darle fuete a los demás. Entonces yo quiero saber lo que está pasando aquí. Yo no sé lo que pasa aquí en cabina. Ahí en esta cabina, pero hay cola que te pisen, ¿qué es cola que te pisen? ¿Cuáles son las cosas que se le agrega, que se le adjuntan a tu cola? Yo no sé, pero usualmente ese término de cola que le pisen lo usa mucho la comunicadora de farándula de ahora. Ajá. No, pero eso lo usa todo el dominicano. Sí, pero yo no veo todo el latino. No, no, está bien. Todo el que dice, yo no tengo cola que me pisen porque está defendiéndose de alguna manera. Sí. Te están inculpando de algo y tú te estás defendiendo de alguna manera, tratando de implicar de que tú eres santo y de que tú no has hecho nada. Ahí hay una cámara ahí arriba. En fin, entonces, lo que iba diciendo es lo siguiente. Ajá. Eso se da mucho en las, en los medios de comunicación y mayormente con las mujeres. Yo nunca he escuchado a un hombre diciendo, yo no tengo cola que me pisen, a menos que sea político. Eso. Yo no tengo cola que me pisen. Los políticos también lo pisen. Yo no tengo cola que me pisen. Pero siempre que te están culpando de algo y usualmente cuando alguien dice algo es porque hay una prueba de que realmente lo hizo. Ok. No, yo no siento. Claro que sí. Bueno, tú dijiste usualmente. Dime algún acto que es, que se convierte como en cola que te pisen. Que tú hacías trío, andabas con un narcotraficante y en el día de hoy eres toda una señora. Eso es cola que te pisen. Claro. No creo que un trío sea una cola que te pisen. No hay gente que lo utiliza como eso. Porque eso son fantasías sexuales. Claro. Eso no es cola que te pisen. El problema es con quien toque el trío que se divulgue. Es una cola que te pisen cuando se divulga la vaina. No, ya eso es falta de confianza. Prostituirse, robar. Ah, eso es cola que te pisen. Eso es cola que te pisen. Exacto. Esta es droga. Prostituirse también porque eso es un delito incluso. No, prostituirse es un delito. El prosenetismo es el delito. Ok, ya entendí. Tú coges para la bolita, no es un delito. Ahora, que yo te maneje a ti y a Jamie es el delito. Ah. Que yo me beneficie y haga una empresa de eso. Exactamente. Bueno, ok. Pero para mí, de igual manera, aunque no sea un delito, Eso es cola que te pisen. Sería, sería, para mí, en mi estándar, sería cola que te pisen. Moralmente, moralmente. Moralmente, exacto. Tú venderte, o sea, aceptar dinero para tú ir a acostarte con una persona, sea hombre o mujer, o sea, un hombre o una mujer, como que... ¿Puedo? Yo creo que... Claro. Tú sabes que yo consumo, hay que consumir los medios de comunicación para estar atento a lo que está pasando. Y tú sabes que a mí me resulta como curioso a veces escuchar a algunas comunicadoras cuando, primero que nada, los medios de comunicación de hoy en día se trata en el sentido de la farándula de un programa tirarse a otro o una dama tirarse a otra dama. Exacto. Usualmente es raro en un programa de farándulas que los hombres se tiren. Siempre es la mujer. La mujer. Y usualmente las mujeres, como son de la misma generación... La mujer y Toxicro. Ajá, la mujer y Toxicro. Entonces, usualmente como... No, en el único programa que se tiran a los foques también, él les tira a todos. A los barones también. No, sí es farándula. Todo lo que es farándula ácida, como la que tenemos ahora, se tira. Pero, ¿qué quiero decir? Es decir, como son de la misma generación, la mayoría de las personas que están en los distintos programas, en las distintas plataformas, crecieron juntas en el medio. Bien. Y por alguna razón, todas se conocen la maniobra y las vainas extrañas que se hacen fuera de cámara que nosotros ahora que estamos escuchando historia. Sí. ¿Me entiendes? Bien. Entonces, es como que tú estás en el colegio, en un mismo curso, tú sabes todo lo que está pasando, todo el mundo se desarrolla, y ya tú tienes información de Chris, información de Jamie. Y cuando yo digo, no, porque yo soy una señora sana, yo no he hecho nada malo, viene Chris y dice, mentira. Jamie tiene cola que le pisen. Claro. Porque un día un tigre no contrató un francés allí en Punta Cana, y eso lo dio el francés en un trío que estaba con la esposa. Yo creo que se convierte en cola que te pise. Si tú te pones en la posición de criticar. Un ejemplo, Joan. Eso se llama hipocresía, ¿no? Bueno, pero ahí, ok. Esa es una experiencia sexual como todo el mundo. Ajá. Hacer un trío. Si tú te pones a criticar. Ahora, si yo me pongo a criticar, me pongo a criticarte a ti, que tú hiciste un trío, tú me dices, mi amor, pero tú tienes cola que te pisen también. Exacto. Entonces, ahí yo creo que dependiendo de la posición que tú tomes, se convierte en cola que te pisen. Pero la pregunta es la siguiente, que es lo que yo siempre he dicho. Vamos a decir que yo soy una mujer de los medios. Bien. Y yo me he acotado con medios productores de todos los programas. Con todos los productores de todos los programas, ¿verdad? Para buscar una posición en un programa o porque me dio mi marditaza gana o para sacar un apartamento a un político. Vamos a decir, ¿verdad? Ajá. Si yo mañana veo que otra lo hace. Sí. Pero ya yo estoy en una escala donde ya yo dejé esa vida atrás. Ya yo me arreglé, como todo el mundo, me casé, tengo hijos, estoy bien. Sí. Si yo me pongo a criticar a alguien que está haciendo quizás eso mismo. Ajá. Yo tengo cola que me pisen. Claro que sí. Claro que sí. Y yo estoy siendo hipócrita, ¿no? Claro que sí. Porque siempre... Y para criticar no lo que tú hiciste. Lo que yo me odio es la gente hipócrita. Yo siempre voy a recordar... ¿Tú sabes por qué yo lo pienso? Porque una vez yo tuve una relación donde a mí me sentaron, el padre de esa joven... Sí. ...me sentó y me dio una conferencia... Bien. ...de... Un sermón. ...el por qué la gente debería de ser fiel. Bien. Ah, no, que fiel, que uquea, que fiel, bla, 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 que fiel. ¿Qué te lo preguntas? Y que yo nada me he estado con la mamá de esa muchacha la vida entera. Ajá. Pero lo que él no sabía era que ya esa pareja en ese momento me había contado los hijos que él había tenido fuera del matrimonio y la vaina. Entonces, cuando él me daba esa retórica, yo en mi mente decía... Él me tiene cola que le pide. Loco, tú maldito hipócrita, no me diga a mí tú que tú, yo debo de ser, y que el más que sé yo cuánto, si usted tiene 300 hijos por ahí que casi pierde su matrimonio. Ya. Esa herencia hay que dividir entre todos esos muchachos. O sea, sí, es verdad. Entonces, usted tiene cola que le pisen, pero usted pone a hablar de que yo debería hacer lo correcto cuando usted no lo hizo. Ahora, si usted viene desde el punto de yo pegué el cuerno y no deberías, por esto y esto, te la creo. Buena. Yoan, te doy la razón con lo que tú estabas diciendo. Sin embargo, como padre, cuando un hombre va a la casa tuya a pretender a tu hija, lo que él le quiere decir a ese novio es, ten cuidado, te estamos echando. Independientemente de que él haga lo que sea con su hija, él quisiera que no lo hicieran. Te entiendo. Pero, pero, realmente, en este mundo, en general, todo el mundo es hipócrita. Eso sí. Todo el mundo, independientemente de, puede ser una uñita, tiene cola que le pise. Eso es cierto. A mí me pasó algo, claro, a mí me pasó algo con una persona que yo estaba criticando. Es verdad que no lo debía hacer. Sin embargo, en ese momento, yo estaba criticando, pero yo no lo hago. Con apariencia física, apariencia que yo una vez lo dije, Chris me dijo, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo siempre trato de estar clean porque, incluso lo puse ahorita, cuando tú andas bien vestido, tú estás proyectando hasta lo que tú no eres. Entonces, yo entiendo que, independientemente de todo, aquí todo el mundo es hipócrita. Estoy harta de la gente hipócrita. Gracias. Y ya estás harta, dime, Chris. Se acaba de decir que todos somos hipócritas. Exacto, estás harta de todos. Entonces, oigan algo. Voy a hacer un poquito de la abogada del diablo en esta ocasión. Yo estoy con la primera palabra, con la primera parte de lo que ella dijo. Bueno, que es que a veces estamos desempeñando un trabajo. O tenemos, por ejemplo, en el caso de un padre, de ese padre, él está desempeñando su trabajo como padre. Y obviamente que él no se va a sentar y decirte, mira, sí, yo soy un hombre que tengo muchísimo hijo en la calle. Haz lo mismo. No, él te lo está diciendo probablemente porque aunque él no pueda ser ese buen hombre, él quiere un buen hombre para su hija. Ese es un punto. Dos, cuando yo me vaya a sentar a hablar con mi hijo adolescente acerca del sexo seguro, del embarazo en la adolescencia, cuando él lleve a la noviecita a la casa o lo que sea, que yo me siente con esa joven, ella podría decir, pero esa doña o esa señora o lo que sea, tiene cola que le pisen porque ella tuvo un hijo a temprana edad. Sin embargo, yo soy la más indicada para hablar y para criticar eso porque yo sé lo que es eso y yo sé las consecuencias que trae eso. Entonces, no me diga, o sea, lo que te quiero decir. Ahí sí me gusta como tú lo presentas porque tú estás poniendo, yo sé porque tuve experiencia, pero tú decime a mí, yo nada más he sido fiel con fulana, tú no estás poniendo la parte de yo fui infiel, por ende, yo te puedo explicar lo que trae la infidelidad. Es que muchas veces, muchas veces, hay casos que sí se puede entender como ese del embarazo, pero hay otros casos de infidelidad, de fieta, de droga, que si tú le dices a un muchachito, sí, mijo, yo he probado, ejemplo, yo he probado la copaína, el crack, que sé yo qué, no lo haga porque es malo. Quizá no te voy a entender, va a decir, pero tú lo probaste, déjame a mí probar. ¿Entiendes? Entonces, ahí muchas veces tú tienes que decirle, no, yo no he probado, eso no se hace porque si una vez que tú pruebas, tú puedes seguir y etcétera, etcétera. Eso es por ponerte ese ejemplo. Lo mismo puede pasar con la infidelidad. En el caso de los programas de farándula, algunas veces, sí, algunas veces tenemos que recordar que están haciendo un trabajo y aunque no nos guste y no lo consumamos, no estemos de acuerdo y no es la línea por la que nos queremos ir, es su trabajo seguir rodando la bola para hacer ese contenido porque si ellas vienen y, por ejemplo, pasa un caso que se descubren unos cuernos y si las que están ahí sentadas que han pegado cuernos y han sido parte de cuernos, se quedan calladas, yo no puedo opinar porque yo también pegué, no hay programa. No, 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 en ese aspecto yo tengo que sacarlo contigo. No entiendes, no hay contenido, entonces, bueno, en mi opinión, entonces hay veces que tienen que hablar de eso mismo. No estoy diciendo que no lo hablen, lo que pasa es que no lo hablen de, en ese sentido de la farándula, como tú lo presentas, yo estoy en desacuerdo en qué punto. Si, por ejemplo, yo comento y digo, mira, encontraron a Cris con Dijadoni, porque Cris y Dijadoni estaban juntos cuando él estaba con la mamá de sus hijos, ¿verdad? Yo ni lo conozco, personalmente. Te la doy, ¿verdad? Te la doy. Sí. Tú como farándula, como programa de farándula, ¿qué informas? Claro. Porque eso no es, la gente tiene que cambiar y decir, cuando yo veo de que el programa de farándula, ustedes no son, ni nadie, aquí no hay programas, pocos, uno o dos son programas de farándula, los demás son programas de opinión. Amarillistas. No, no. ¿Es farándula amarillista? No, 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 programas de opinión. Farándula amarillista, yo decía, Tengo una información de que vi a Cris en Punta Cana, me quedé ahí, me quedé ahí, y según la información, y vio que se montó en una jipeta, puede que exageré, no fue en una jipeta, fue en un corola. Eso es amarillismo, yo me estoy pasando. Pero cuando yo vengo y digo, Cris, es una cuero, ella lo que estaba con 300 hombres, yo me acuerdo que en el canal ella se paraba afuera, a darle sexo oral a todos los productores, tú no estás dando una información de farándula, tú estás dando una opinión personal de una persona. Exacto. Valga la redundancia. Tú estás dando una opinión personal, y cuando viene la OT también da su opinión personal, es un programa de opinión, yo estoy opinando de ti, yo no estoy hablando de la información, yo no estoy hablando sobre ti, es de ti, gracias. Yo estoy de acuerdo de eso. Y los programas se han vuelto a eso, yo opino de ti, tú opinas de mí, yo opino de ti, tú opinas de mí, no es farándula, en realidad es déjame tirar a fulano, y fulana me tira a mí, un dembow. Yo estoy de acuerdo, un dembow, exacto, yo te acuerdo en la radio. Pero lo que digo es que ahí es que va lo de cola que te pisen, aunque la gente haya hecho algo, tiene que opinar, porque eso es parte de su trabajo. Mira, ustedes hicieron, bueno, trajeron acá un tema de dar consejos, por ejemplo, el embarazo en la adolescencia, o un padre aconsejándote a ti de lo que sería una relación fiel, yo no creo que ahí usted tenga que traer a relucir, tú tienes cola que te pisen, porque te están dando un consejo desde la vivencia. Sí, claro. Ahora, ahora, si el hijo de Chris tiene una novia, y sale embarazada, Dios lo libre, no, que tenga la novia está bien, porque sale embarazada temprano, esperemos que no. Pero si Chris se sienta aquí, a criticar el embarazo de la muchachita, ah, sí, sí, ahí es cola que te pisen. Pero si ella se sienta a hablar con ella, mira, tal cosa, tal cosa, yo lo hice, exacto, tú estás hablando a ti, te estoy dando un consejo desde mi vivencia, para que tú aprendas. Ya no se utiliza el término cola que te pisen. Exacto, simplemente te estoy advirtiendo. Claro. De qué te puede suceder. Es cuando te lo oculta. No, porque las carajitas de ahora. Exacto. Porque sería doble moral e hipócrita. Ahí tú tienes cola que te pisen. 100%. 100%. Y esa es la parte donde ama la hipocresía. Exactamente. Mucha gente saque el pecho como que nunca he hecho nada, o como que la gente se olvidó de que tenía un pasado, y salen como que nunca han hecho nada. Eso es tener cola que te pisen. Sí. Por eso que te digo, si tú agregas, tú dices, no, hay que no se pueden mencionar, el papá que pegó cuernos. Al contrario, lo tienes que mencionar, porque si tú me das la retórica de que tú eres el más santo, pero por letras yo sé que tú tienes 300 hijos por debajo. Pierde respeto. Pierde el respeto a tu opinión. Yo no lo veo válido. Yo le digo, ¿y por qué tú me estás diciendo que no lo hagas? ¿Me entiendes? Es como una gente que es drogadita, te dice, la droga es mala. Hay algo que hay que entender, nosotros que somos padres, que los padres te pintan pajaritos, y te dan una guía, que quizá ellos han hecho un desastre en su mundo, lo entiendo, y te quieren guiar por el otro, como que ellos nunca han vivido. Y yo siempre he entendido como padre, que yo cuando carajito cometí 500 errores, y mi papá me daba una retórica. Mi hijo, como padre, yo le estoy dando una educación, como que yo soy el más santo, pero yo también he cometido muchos errores. Ahora, yo trato de cambiar el discurso, decirle, a mí me pasó esto. Por ende, yo te estoy dando esta explicación, estos son los casos que me van a pasar. Si tú te quieres, ¿qué te pasa? Dale para allá. Eso. Pero yo te dije mi vivencia. Yo no te puedo decir, no, yo nunca lo hice, Sebastián. Mira, eso es lo que, bueno, abogo con esto. Sino que los padres de antes te corregían, sin decirte el por qué. Exacto. Tú preguntabas y te decían, ¿por qué sí? Porque yo te dije, ¿por qué sí? a mí dime el por qué. Por eso ahora, yo cuando una persona me dice algo, ¿por qué? No, Jebi, tú eres como media problemática. No, 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 a mí dame un por qué de las cosas. Si tú no me dices un por qué, entonces yo no estoy entendiendo porque tú me das ese consejo. Esta generación es buena porque ahora nosotros, padre, estamos dando el por qué. Esta generación. Esta generación, pero es verdad lo que tú dices, nuestro papá era, sí, porque sí y no, porque no. Porque yo lo dije. Porque yo lo digo y ya. Yo me encojonaba con mi papá que cuando hacían, di que eso veas del grupo de oración, di que mira, yo le decía a mamá, mi mamá me era un sí, tiene que hablar con tu papá. Cuando decía, tiene que hablar con tu papá, eso es un no. Mi hermano y yo, eso es un no. Mire, en vez del grupo de oración, no. Pero por qué? ¿Por qué no? No, el más me molestaba porque yo dije, pero mi amor. Sí, porque yo dije, porque yo te mantengo, yo soy el líder que está cansado. Tengo una pregunta, y si la persona, por ejemplo, vamos a suponer que yo me metía con todos los tigres, uno atrás de otro, yo teniendo pareja y de todo. Eras inestable. Ajá, no, y promiscua, me metía con todos los chicos y todo. Y que después yo me tranquilicé, ahora soy novia de Adon y tenemos tres años de amor y ya estamos tranquilos. ¿Puedo yo entonces ahora criticar lo que yo antes hice mal y ahora lo veo que estuvo mal? No. No. ¿Criticar? No. No, no. Puedo concientizar. Por ejemplo, si tú tienes, vamos a extender el ejemplo, acabate con el mundo, te metiste con Adon y tienen tres años, no es en relación estable, tienen una hija hembra y la carayita se vuelve adolescente. Sí, la carayita se vuelve adolescente. Ajá. Y tú estás viendo que usualmente uno como que copia genéticamente el coro de la mamá y hace lo mismo y tú ves que tu hija va por el mismo camino. Claro. Al momento en que tú la sientes, ¿desde qué aspecto lo vas a jalar a tu hija? Desde el aspecto de yo soy una santa, mírame como estoy con tu papá Adon y de hace pila de años, ese hombre yo lo he respetado la vida entera. Bueno, o tú le vas a decir, en esa época yo era media locotrona. No, porque Jamie está hablando de consejo, cuando el consejo es una cosa, estamos hablando de críticas. ¿Puedo yo criticar? ¿Criticarías a tu hija si se comporta igual como te comportaste? Esa es mi pregunta. No, porque tú sabes muy bien que uno es muy imparcial con los hijos. no, pero te digo, en el caso de... Vamos a hablar de otra gente, porque tú sabes que uno con sus hijos, eso no tiene comparación, ¿sí o no? Sí, es muy difícil que uno, tú me entiendes, uno tiene otra, uno mide a los hijos Ahora vamos a poner otra compañera de trabajo, otra compañera de edificio, una vecina. Ah, no, te voy a poner un mejor ejemplo. Tú tenés una oficina X. Pero yo no puedo criticar si yo me doy cuenta que está mal. Tú tenés una oficina X y tú te acostaste con el jefe en esa oficina X y viene y te va a otro trabajo. Pasan los años y tú te enteras que la amiga tuya o una tipa allá de la oficina se está acostando con el jefe y empiezan a hablar de ella. Ese cuero. ¿Qué tú dirías? Ah, ese cuero, es una cuero, por eso la subieron. Pero en el trabajo anterior a ti te subieron por eso. Si la amiga no lo sabe, ella puede criticar. Es que no debería. No, no, no debería. Pero si la amiga no lo sabe. Si la amiga no sabe mi pasado. Exacto. Ella puede criticar. A que nadie lo sepa. Pero es hipocresía. Es hipocresía. Eso es lo que ella dice. Claro, es hipocresía. Y tú tienes cola que te pisen. Exactamente. Entonces se convierte en cola que te pisen y inmediatamente yo sé lo que tú hiciste. Claro, porque después yo haber ido y me enteré que tú estabas con todo eso y tú no eras una santa. Ya se muerden vos. Pero es lo que te digo. Aquí te digo una vaina y esto se da como tú dices en el ambiente político cuando pasa mucho ladroneo, mucha corrupción. O por ejemplo, a Leónel no puede hablar porque Leónel tiene cola. Mira, a Leónel tiene. Y se la están tirando ahí en varios anuncios. Sí. Cada vez que hace algo le tira para atrás. Entonces ahí es donde ve el punto. Él sale con un spot. Un ejemplo, porque pasan con todos los políticos. Por ejemplo, sale, no, porque es el público americano, qué sé yo cuánto. Entonces viene lo contrario. Por menos corrupción. Viene y le dice usted, tío, 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 tú tienes cola que te pisen, no te vistas como un santo. Yo votaría por un político que me diga, mira, en verdad, en mis ocho años de poder yo cometí pilas de errores. No, yo, porque un presidente no es el que manda todo, señora, es cabeza de ministerio que son los que hacen la vuelta. Y quizás tú como presidente resolviendo un puente en casa del diablo, el otro está haciendo una marrulla que tú te enteras cuando siete años después. Entiende, entonces si tú estás sincera que todavía no hemos visto un político que diga, mira, República Dominicana, disculpen, en este proceso pasó esto y esto y esto, no tomé la acción, quizás hasta votamos por esa persona. Mira, en estos días viene el debate, el debate presidencial. Ese hay que verlo. Ese sí lo voy a ver. Ese yo tengo que verlo. Y otra cosa, las colas que pisan, las colas que te pisan tuyas afectan a tus hijos. Por ejemplo, ¿tú crees? Sí, porque mira, sí, ¿me decía algo? Puede afectar a sus hijos. No todo, no todo, pero un punto. Sí, por ejemplo, todo se sabe. Muchas personas no confían en Omar Fernández por Leonel Fernández. Sí, pero él ha sabido diferencias. Él ha sabido, sí, y él lo ha dejado claro, pero muchas personas tienen esa. Sí, pero él ha hecho un gran, yo creo que su campaña siempre se ha enfocado en despegarse. Esperemos que sí, pero hay muchas, y he escuchado a muchas personas que dicen, es igual que el país. No, te voy a decir algo. Habla bonito. Cuando él empezó, te lo digo porque lo empecé a analizar, cuando él empezó en la política, que empezó a sacar cara, sí, yo escuché mucho eso, pero mientras el carajito ha ido desarrollándose y ha ido dando su opinión y ha ido a entrevistas y ha mostrado su cara, lo desasocen. Bueno. Mira, no debe, pero sí, sí lo hace. Porque si, porque si a mí, la novia del niño, Dios la libre, si tiene o cuando la tenga, sale embarazada, van a decir, ah, ¿qué tú esperabas? Exacto. Si la mamá, óyeme, aunque no tenga nada que ver una cosa con la otra, aunque yo le dé lo condone a mi hijo yo, aunque yo lo inyecte, yo le anticonceptivo. Tú puedes esperar si la mamá que se llevó. Van a decir que, ¿qué tú puedes esperar? Si esa muchachita lo tuvo a él a los 16 también. Ah. Ramfis Trujillo. Ramfis. Sí. ¿Le afectó al hijo? Le afectó al niño. El papá le afectó. Ah, sí, sí, sí. Y es lo que dice Jamie, aunque este niño está haciendo un buen trabajo, pero en el momento que false, le van a hacer como a una comunicadora que le hicieron recientemente, que le van a sacar todos los trapos del papá. Van a decir, míralo ahí, mucho duro, qué sé yo qué. Bueno, Caroline. Ok. Le han sacado muchas cosas que ahora no vienen al caso de su vida. Sí, porque son fáciles pilas de años. ¿Entiendes? Entonces le han sacado, entonces van a hacer lo mismo con este chico. Están esperando, mira, que él haga lo mínimo para venir a abollarlo con cosas que ha hecho su padre en el pasado. Incluso él se está esforzando doble. Sí. Omar. Tiene que trabajar doble. Pero nada, si usted tiene cola que le pisen, yo le recomiendo que sea franco, sea sincero. No es que usted va a estar con un cartel en el frente y diciendo, yo soy más cuarero, pero sea empático. Si tú hiciste algo, mi amor, tienes que ser empático de decir, wow, yo lo viví y así como yo lo hice, un error o lo que sea, el otro puede ser que esté pasando por los meses. Pero déjame decirte algo, que tú hayas tenido cinco novios, eso no es con la que te pisen, porque eso es noviazgo. Ahora, si son cinco novios narcotraficantes. Si tú lo criticas, sí, es como tú dices. Si son cinco novios narcotraficantes también. Si tú tienes cinco novios. Eso es obvio, no estamos hablando de la profesión, estamos hablando de novio. Porque eso es novia. Es verdad, es verdad. Ah, también, es verdad. Pero es lo que tú dijiste, si la persona tiene cinco novios, no es nada malo, pero si yo vengo a criticar los cinco novios, después que yo misma tuve cinco, dime. Es verdad. Entonces, quiero decir algo, mis amores, amiguito que nos mandó el regalito. Ah, sí. Muchas gracias, mi corazón bello, lo apreciamos bastante, que nos involucramos en el tema y no te pudimos dar las gracias. Muchas gracias, papá. Lo vamos a disfrutar bastante. Pueden mandar su regalito más menudo. Sí, pero trata de que no sea lo viernes, ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo viernes son sociales. es que no podemos forzar, don, porque, sí, sí, Ah, sí, la semana que viene ya, que ya el elevador va a estar activo, así que pueden joderlo todos los días. Pero nada, acabo cultura por el día de hoy, nos vemos el lunes por aquí, por Ritmo 96. Vayan al canal de YouTube si te lo perdiste. Nos vemos. Bye. Bye. Bye.